¿Ahí está? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué sí? ¿Ah? ¿A ti, con una cucharita? ¿Con una cucharita? ¿Con una cucharita? ¿Con una cucharita? ¿No? ¿Con una cucharita? ¿Con una cucharita? ¿No? ¿Está bueno? ¿Tú sabes de qué? ¿Tú sabes que lo aprendieron como primo? ¿Sí? ¿Crees que me ayudas a poner el reloj? ¿Crees que me ayudas a poner el reloj? ¿Verdad? 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 De temprano estamos aquí. Por mí que soy, y ella es mi sobrinita. Gracias y que Dios bendiga a esas personas que hicieron lo posible de tener a Isabelita Hernández en mi casa. Y gracias, les agradezco mucho, mucho, mucho y muchas bendiciones. Queremos invitarles, hermanos, al día de mañana, a partir de las 3 de la tarde, a la misa de cuerpo presente del alma de nuestra hermana Isabel. Mañana a las 3 de la tarde. Así es que después de que nos vamos a estar aquí en la casa, para salir para el templo, ahí como a las 12 de la tarde. Así es que les invitamos a todos para mañana a las 3 de la tarde y decirles, pues, que el cuerpo ya se va a cerrar en la caja, ¿verdad? Y se va a cerrar de nuevo a las 9 de la noche. Sí, mis hermanos, vamos a contemplacer algunas�тировas que son los que nos están pidiendo. esta se llama una neta muy preciosa de cuando ella se nos va la madre se va y si y lo que está haciendo y lo que está haciendo que tenga en sus brazos yo creo hermano cuando nosotros clamamos a Dios con nuestros hermanos que se van pues lo menos que podemos pedirle a Dios es que nos salva de Dios ¡Viva! ¡Viva! // ¿Te muestras después mamá? Me has dejado aquí He llorado contigo Me hace falta tu amor Vengo al cielo Y yo clavo a mi Dios Que te tenga en sus brazos Y que cuide de ti Mis hermanos y yo Te extrañamos mamá Pero en mi corazón Agradezco a mi Dios Mis penas me sostení Que un día pueda ver Me sentó esta canción Y un día me llamo Bueno voy a dejar este video hasta acá Voy a conectar en este momento El canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador